¿Acaso quieres verme bailar? ¿Qué? ¿Me has visto bailar? Vaya que buena vista tienes. Es un nuevo baile en el que estoy trabajando. ¿Y ahora que me has visto? ¡No puedo dejarte escapar! ¡Espera! Solo bromeaba. No se lo digas a nadie, por favor. Prométemelo. Aún no está listo. Está bien, te lo contaré. Se me ha ocurrido que si incluyo el cielo y a mi Pegaso en mis bailes serán mucho más expresivos. La primera vez que volé a sus lomos fue una experiencia muy emotiva. Sentí esa sensación única en mi vida. El sonido de sus alas cortando el aire, el color del cielo, los remolinos que formaban parte de mi alrededor. ¡Ay, no sabes cuánto me encantó! Quiero transmitir todo eso con mi baile. ¿Y ahora que estás aquí? ¡Quiero que me ayudes! Me gustaría que la gente que no ha volado jamás sepa lo que se siente. Quiero que tú también lo sientas. He probado muchos movimientos nuevos, pero me está costando más de lo que esperaba. Ay, perdón. Creo que he tenido suficientes caídas para una temporada. Eso sí, cuando mi baile esté terminado, quiero que lo veas antes que nadie. ¡Listo! Ya está terminado. ¿Qué quieres que te baile? Tengo el poder de las estrellas y de la energía mística. ¡Ajá! ¡Te estaba buscando! Eres el elegido y naciste para convertirte en el invocador. Por eso te confiero esta luz. ¡Espera! ¡Cierra los ojos por un momento! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Es la piedra sagrada de la amistad! La encontré al poco tiempo de llegar a este mundo. ¡Es del mismo color que tus ojos! Se me ocurrió que podría ser un buen regalo. Así que fui puliéndola a ratos después de combatir juntos. ¡Ay, me encanta! Pero más combatir a tu lado. Esos recuerdos resplandecen como las estrellas. Y han quedado grabados dentro de esta piedra. Y ahora es lo suficientemente brillante como para considerarse una piedra sagrada. Así que es el momento perfecto para entregártela. Ven. Vamos. No seas tímido. Espero que le pongas nombre. Su brillo se debe a todos los recuerdos que contiene. Y también espero que sigamos llevándonos siempre igual de bien. ¿Sabes? Quiero que sigamos juntos para seguir llenando nuevos recuerdos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!